Te vengo a preguntar ¿A dónde está mi amor? ¿Qué hiciste con mis besos? Te vengo a preguntar ¿Por qué mi corazón te siente ya tan lejos? Si cuando te encontré jugando con mi piel Soñamos mil veranos ¿A dónde está por Dios aquel eterno amor Que tanto me has jurado? ¿A dónde va? ¿A dónde va tu amor? Buscando primavera Si aquí quedó Quedó mi corazón Dolido por la espera ¿A dónde irá? Te vengo a preguntar Si hay alguien que te quiera Con el amor Que alguna vez te di Y que ya no tengas Te vengo a preguntar ¿A dónde está mi amor? ¿Qué hiciste con mis besos? ¿Qué hiciste con mis besos? Te vengo a preguntar ¿Por qué mi corazón ¿Por qué mi corazón te siente ya tan lejos? Si cuando te encontré? Si cuando te encontré Juramos no volver Jamás a separarnos ¿A dónde está por Dios aquel eterno amor Que tanto me has jurado? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va tu amor? Buscando primavera Si aquí quedó Quedó mi corazón Dolido por la espera ¿A dónde irá? Te vengo a preguntar Si hay alguien que te quiera Con el amor Que alguna vez te di Y que ya no tendrás ¿A dónde va? Buscando primavera Con el amor Que alguna vez te di Y que ya no tendrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.